Ok amigos, ahorita ya vine a cargar un poco de gasolina para darme hora. Miren amigos, en este lugar también están solicitando empleados, es La Boba. Sean bienvenidos a un nuevo video, soy Jair y vivo en el ley. Debido a la crisis sanitaria por la que estamos atravesando, se derivó otra crisis en la ciudad de Los Ángeles. Esta crisis se derivó debido a que muchos empleados prefirieron irse a sus países de origen ya que perdieron sus empleos. Otro de los factores fue que muchos trabajaron y muchos murieron, debido a que se contagiaron de la enfermedad de COVID. Es por eso que hoy decidí ayudar a las personas que están necesitando un empleo el día de hoy y visitar algunos sitios donde están solicitando. Si ves este video, espero te ayude de algo. ¿Qué tal amigos? Buenos días. El día de hoy es domingo y nos tocó un poquito de lluvia. Estamos aquí en Los Ángeles y hoy me di a la tarea. Bueno, ya me metí. A buscar unos lugares donde la gente puede encontrar trabajo. Si vives en California, especialmente en el área de Los Ángeles, en el Korea Town, está pasando por una crisis. Ya que muchas personas en la actualidad no están trabajando por lo debido a lo de la situación que estamos pasando. Más sin embargo, muchos empleadores también ahorita están en crisis, principalmente en el área restaurantera, que no hay personal para laborar. El personal creo que sigue descansando aún todavía. Y bueno, ahorita hay muchas oportunidades de empleo. Así que no hay pretexto de que digan que no hay trabajo. Tan solo en la esquina de mi casa logré captar aproximadamente seis empleos. Seis lugares que están solicitando personal, ya sea en el área de restaurante, en el área de belleza, de uñas. ¿Verdad? Pero más que todo, ¿verdad? En el área restaurantera. Así que si tú vives en Los Ángeles y buscas trabajo, date una vuelta por Wilshire y Vermont. Y vas a encontrar diferentes lugares donde puedes solicitar personal. Ok amigos, ahorita ya vine a cargar un poco de gasolina para darme ahorita la vuelta aquí por el área. Para ver si podemos lograr este, buscar los lugares donde están solicitando empleados. Porque yo sé que muchas personas de aquí de Los Ángeles me ven. Y bueno, ya sería una manera, ¿verdad? De ayudar a la comunidad latina. Que somos los que estamos en el área de restaurantes, ¿verdad? A encontrar un trabajo si en este momento no tienes trabajo. Así que vamos a cargar gasolina y ahorita vamos a dar una vuelta aquí en el área de Korea Town. Para ver qué lugares están solicitando. Miren amigos, aquí estamos ahorita en una gasolinera Chevron. Para que vean los precios de la gasolina, el galón serían 4 litros aproximadamente. Los precios, ¿verdad? Que estamos ahorita teniendo en California. Regularmente pues aquí en California siempre ha sido cara la gasolina. Pero en otros lugares como por ejemplo Texas. O lo que es la costa este. Siempre es un poco más barato. Ahorita creo que tienen crisis también porque están experimentando. Un problema acerca de unos cibernautas, ¿no? Que usualmente hackearon y tuvieron problemas con lo que es la gasolina. Algo muy curioso aquí amigos es de que aquí es autoservicio. No es como allá en México que usualmente ya está una persona sirviéndote la gasolina. Aquí no, aquí se sirve uno y es algo más práctico. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos se me hizo extraño. Yo esperaba que alguien me diera la gasolina. Incluso ni sabía cómo usarla. Pero bueno, ya conforme va pasando el tiempo ya va cambiando. Te vas acostumbrando. Ok amigos, nos encontramos también aquí en la 6 y la Hardware. Y en la esquina está este restaurante coreano, Aga Chikopcha. Donde están solicitando empleado también. Así que si has trabajado o has tenido experiencia en algún restaurante coreano. Esta sería una buena opción. Una recomendación que yo les hago a las personas que andan solicitando empleo. Es de que verifiquen si las personas que los está atendiendo. Los que les van a ayudar a la hora de pedir el empleo. Sean empleados solamente. O sean este manager. Traten de preguntar siempre por el manager o el dueño. Porque ellos si te dan una aplicación. Porque si un empleado te atiende. Definitivamente te va a decir que ya lo agarraron. Ya tuve una experiencia la vez pasada. Fui a solicitar un empleo. Y resultó que el empleado salió y me dijo. No, ya agarraron. Digo, entonces para qué tienes el Sainz. El letrero allá afuera. Mejor quítalo. Porque pues es en vano que uno vaya y pregunte. ¿Verdad? Lastimosamente pues no estaba el manager. Así que pues lo que hice fue nada más pedirle el número del manager. Y pues le hablé. Pero bueno, no era para mí el trabajo. Era para un conocido. Así que este. Tuve que decirle mejor que quitaran el letrero. Porque si a veces son un poco egoístas los mismos empleados. Me metí ahorita a un mall que está aquí cerca de mi casa. Es un mall coreano. Vine a ver si encuentro aquí alguna oportunidad de empleo. ¿Verdad? Usualmente otro detalle muy importante que quiero que tomen en cuenta. A veces es el inglés. Con que sepas pedir el trabajo. Cuando yo llegué a Estados Unidos. La primera frase que me aprendí fue. I'm looking for a job. Ando en busca de trabajo. Esa fue la primera palabra. Entonces a partir de ahí. Yo empecé a buscar trabajo. ¿Verdad? Y perdí la vergüenza. Porque a veces da pena que te digan que no. Tienes que tomar en cuenta. Que va a haber lugares que te van a decir definitivamente. Que no. Pero que eso no te desanime. ¿Verdad? Si esa puerta se te cerró. Puedes ir a la siguiente. Y a la siguiente. Y yo sé que alguna. Te va a dar el trabajo. Porque realmente están necesitando al personal. Otro consejo. También muy importante. Es que si en la puerta. Usualmente de los empleos. Está un letrero donde dice. Iverify. Si ustedes ven ese letrero. Y no tienen el permiso correspondiente. Para trabajar ahí. En este país. Definitivamente. Ni se les ocurre aplicar. Porque no. Ahí chequean todo. Así que mejor. Cámbiate. A la siguiente oportunidad. Y ve a la siguiente oportunidad. Donde no veas ese letrero. Ahorita les voy a dejar aquí en la pantalla. Cuál es el letrero. Miren amigos. En este lugar. También están solicitando empleados. Es la Boba Thain. Aquí hacen bebidas coreanas. También. Se llama Boba. Y también están solicitando. Se encuentra aquí en la Alexandria. Y la Seis. Y aquí en la esquinita al lado. También están solicitando. Ahí está el letrero. Ahorita. Que solicitan empleados. Son puros restaurantes coreanos. Por aquí. Aquí la mayoría. Están restaurantes coreanos. Y aquí otro a la vuelta. Están solicitando un cajero. Miren. Y para acá la cocina. Miren. aquí la mayoría como les repito son puros restaurantes coreanos son el barbecue son lugares pues que todo el tiempo están llenos con la mayoría de la gente que vive aquí en el área y gente de otros lugares que vienen a comer porque este es el korea town usualmente puras puras restaurantes coreanos así que si buscas empleo estoy seguro que aquí vas a encontrar no lo olvides en corean town aunque amigos pues sería todo por el día de hoy muchas gracias por ver este vídeo espero que realmente les haya servido de algo y que hayan tomado en cuenta algunos puntos que les mencioné y si estás buscando trabajo en este momento no se te olvide darte una vuelta por el área de corean town tal vez puedas encontrar lo que buscas no te olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo